¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Están preparados? Vamos a abrir una vez más el baúl de los recuerdos. Una vez más, como todos los miércoles, aquí en el canal de Green Boy en YouTube. Este programa tiene como objetivo rescatar viejo material en VHS. Viejo material que de alguna manera enriquece el acervo cultural de la ciudad y de la región. Y que de ninguna manera pensamos debe pasar al olvido. Los invito a abrirlo entonces. Vengan conmigo. Lo que ven a mis espaldas es una construcción emblemática de la ciudad de Galvez, el Palacio Municipal. Pero no siempre fue así de paquete. Este palacio fue construido sobre un predio que se denominaba la Estación Francesa. La Antigua Estación Francesa. El Grupo Auge filmó allá por 1991, más o menos, un video que denominamos Mitos Reales. Hay un fragmento filmado en el viejo predio de la Estación Francesa. Se llama Arraigo y tiene la música nada más ni nada menos que de Carlos Gardel. En él están Mariel Carello, Daniela Milacher, Daniela Bocazzi, Alberto Saro, Adrián Stoll, Pablo Sanpaulesi, Juan Pablo Guereto. Creo que no me olvido de ninguno. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias por ver! 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 hoy, ¿eh? Horrible. ¿Pero no era que nosotros ya no estábamos más juntos y que vos sos una mujer libre? Bueno, sí. Yo también soy un hombre libre. Pero, pero, pero como menos respetable con ser tu ex-esposa. ¡Malducado! ¡Oh! ¿Pero a vos quién carajo te entiende? ¡Torrate el contador y déjame descolar el que le hagas! ¡Ah! 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 Perdón, una cinta caminadora ¿De qué manera una cinta caminadora va a salvar lo nuestro? Bueno, el problema no era que yo no aportaba dinero a la casa Se me presentó esta oportunidad y no quise desaprovecharla Empezamos un nuevo microemprendimiento Ah, no, 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 esto sí que no, Federico Tiemblo, Federico Tiemblo Jamás en la vida funcionaron tus microemprendimientos, ¿hasta cuándo? Adiós Además, empezamos, empezamos ¿Con quién empezaste? Con el Seba ¡Ah! ¡Con ese atorrante! Pará, 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 pará un poco, no te atoré y no me lo critiqués al Seba Ay, vení a usar tan descaradamente mi tarjeta de crédito para comprar una cinta caminadora A ver, decime, decime en qué consiste esta nueva locura que se le ocurrió al iluminado del Seba ¿Qué querés? Que te cuente, si total no lo vas a entender Mirá, Federico, yo puedo parecer tonto, ¿no, viste? Pero mirá, chica... A ver, en estos últimos momentos... La gorda trolavecita La gorda trolavecita Esa preocupación ¿Si te covet 1960ic y no te metas con Silvina? ¿Y si vos te metés con el Seba? El Seba es un mal aprendido Y la gorda es specified ¡Vos te sentaste ahí! ¡Sentaste ahí! ¡Sentaste ahí! ¡Sentaste ahí! ¡Espera que me chupe huevo! ¿Por qué no te serenás un poquito? ¿Y me dejás que te informes en qué consiste el microemprendimiento? Sí, ese que te llevó a comprarte una cinta caminadora con mi tarjeta. En otros programas les hablé de la recordadísima Betty Frutos. Muchos de ustedes no saben quién fue o la escucharon nombrar, pero bueno, Betty Frutos fue una de las actrices más populares en Galvez. De hecho fue una de las precursoras del teatro en Galvez, allá lejos y hace tiempo. Un día hizo sus valijas y se fue a Buenos Aires a probar suerte. Le fue muy bien, anduvo por Europa, en fin, le fue muy bien. Pero volvió y cuando volvió quiso volver a hacer teatro aquí en Galvez. El resultado es una comedia que se llama Como Carlota no hay otra, que ella volvió a hacer porque en sus épocas doradas de teatro la había hecho también. Pero con un elenco renovado. Atilio de Vilacua, quien nos cedió este material y que mucho le agradecemos. Marta Giudice, Chacha Vega Cabrel, Oscar Félcaro. Bueno, también había un montón. Vemos un fragmento de este material que es absolutamente inédito, casi histórico les diría. Vamos a verlo. ¡No me hables más de ruso! ¡Qué esposa y qué sobrino! ¡Por Dios! ¿Por qué me has tomado esta mujer? ¡No soy un hombre decente! ¡No soy decente, caramba! ¿Qué se habrá creído? Me llamaba el señor a sus órdenes... ¡No, no le llamaba! Como sonó la campanita, yo me dije, cuando sona es porque alguien va a hacer sonar. Yo hablaré a sonar siempre que se me ocurra. ¡Pero es verdad! El señor me encargó que lo cuidara. Y como yo formo parte del servicio numérgico, es mi obligación. Y además de mi obligación, mi satisfacción. ¡Porque lo hago con todo el corazón! ¡Mi Dios que el corazón que tiene! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Necesitado! Mira, yo ya sé lo que quiere. ¿Quiere un refresco de granadina? ¡No, mija! ¡Una billú! ¡No, gracias, mija! ¡Una chinchinera! ¡No, no te mordes! ¡Un pañanás! ¡Mas, no! ¡Mira, yo soy un hombre! ¡No, eh! ¡Machigente! ¡Una sedormente enseguida que es un hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta siempre está buena! ¡Je! ¡Yo soy un hombre sencillo como este hombre de campo! ¡Eh! ¡Yo también soy sencilla, eh! ¡Ya ve la confianza que le estoy dando! ¡Ja, ja! ¡Y está muy bien, ¿verdad? ¡Como a mí me gusta! ¡Je! ¡Señor! ¡Cuando yo lo quiero! ¡Con esa cara de un pente! ¡¿Cómo?! ¡Oh, Cristo Santo! ¡Con esa cara de hombre, eh, generoso! ¡Eh! ¡De hombre propenero! ¡De hombre desprendido! ¡No sabe! ¡Me dispuse a atenderme con todas las delusiones del caso! ¡Eh! ¡No me cree enderezada, eh! ¡Perque yo también tengo menaciones de orden sedentaria! ¡Dígame lo que quiera! ¡Qué chiché me lo hace! ¡Osté! ¡Osté el dueño! ¡Esta es una casa de locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Vaya y termine la habitación del Señor! ¡Yo estoy cumpliendo con la misión! ¡Déjese de misión y obedece a la orden! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señor! ¡Cuando me necesite, me toca la campanilla! ¡¿Sabe?! ¡Pero de cuidado, mija! ¡Yo te voy a tocar la campanilla y algo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando el Señor desee darle orden, toque el timbre nomás eso! ¡Está bien, mija! ¡Yo tocaré este timbre desde la puerta de calle! ¡Y cuando se entrega la fila de todo el timbre que usted hace sonar! ¡Puede darle una palmada que yo, aunque esté lejos, no voy a escuchar! ¡Osté, mija! ¡Histórico, verdad! ¡Era como yo les decía! Bueno, ¿vieron que en programas anteriores yo les estaba pidiendo que nos acercaran a material en VHS de, qué sé yo, casamientos, cumpleaños, divorcios, lo que fuera? Bueno, alguien nos hizo llegar esta reunión de compañeras de trabajo en un popularísimo bar de la ciudad de Galvez y bueno, esta chica fue hace como veinte y pico años atrás creo que era la despedida de alguien que se jubilaba es de una conocidísima tienda de aquí, de la ciudad de Galvez seguro que se van a reconocer ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Programa variado! ¡Programa variado, eh! bueno la invitación sigue en pie si ustedes tienen material en VHS que les parece que un fragmentito pueda pasarse por aquí en el baúl de los recuerdos acérquenlo a la dirección que va a aparecer aquí abajo o comuníquense con nosotros por Facebook Green Boy Studio nos vemos el miércoles que viene en el canal de Green Boy en Youtube esto fue el baúl de los recuerdos Green Boy Studio